Este domingo, 22 de noviembre de 2015, las agrupaciones musicales en conjunto con la comisión organizadora invitan al público en general que asista al Zócalo de Instenco para celebrar a la Santa Patrona de los Músicos, a nuestra Virgen Santa Cecilia. Te esperamos a partir de las 12 del día, contaremos con muchos géneros musicales, bandas de viento, ska, rock y música tropical. Es un maratón musical de más de 12 horas, es un evento gratuito y para toda la familia, no faltes. Iniciamos a las 12 del día con bandas de viento, participando la banda del Centro Cultural y la banda auténtica Chumum. A partir de 1.20 de la tarde a 3.20 de la tarde, participando el género ska y rock, con las agrupaciones... Agrupación Galapagos, Grupo Los Gasarrabias, y Pantra de Mascar. A las 3.20 de la tarde se darán reconocimientos a músicos de la región con gran trayectoria. Y para finalizar, de 3.40 de la tarde a 12.20 de la madrugada, continuamos con música norteña, cumbia, balada, tropical, sombrera, con las siguientes agrupaciones... Grupo Quiquez, Grupo Olé Colombiano, Grupo X, Grupo del Recuerdo, Grupo Esencia del Amor, Grupo Islas, Grupo Corazón de Cristal, Te saca gente para el mundo, los chicos semo... Hilario y su grupo, Grupo Cucucumbia M, Grupo Topazio, Grupo La Quinta Cuerva, Don Vale y su grupo Balán. Este es un evento dedicado para Nuestra Virgen Santa Cecilia, la Santa Patrona de los Músicos. No falte.